¿Cómo andan chicos? Qué placer verlos, qué placer verlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, aquí bien rodeado, como ustedes ya estarán observando. Y combinados. Y combinados, exactamente. Queremos demostrar que se puede vivir en la previa un clásico en paz y en el postpartido, sobre todas las cosas, porque hasta ahora no hay un ganador. Pero va a haber un ganador sí o sí el próximo día sábado. Y ustedes ya conocen esta iniciativa de Grupo América, con Radio Nihui, con Canal 7 y con Diario 1, que tiene que ver con vivir el fútbol, en este caso en particular el Boca River, en paz. Esa es la idea. Ahí está el primer plano de uno de los ganadores de las camisetas. Son seis en total. Acá tenemos cinco. No pudo venir Romina Videla, que también se ganó la camiseta de River, pero el resto están aquí acompañándonos. Y tenemos una tribuna, les digo, casi como la práctica de Boca, recién a puertas abiertas, repleto de gente aquí en el estudio, porque han venido todos los familiares. Ahí está el otro escudo. Camisetas oficiales de Boca y de River, que hemos promocionado el sorteo en las redes sociales, en esta iniciativa de vivir el fútbol en paz. Por lo tanto, si a ustedes les parece, evidentemente la entrega de aceite, y se tienen que bonito que salga allá atrás. Bueno, decía, ¿es mi hermano menor? Claro, exactamente, con el pelo largo. Las camisetas ya la tienen, qué cara de miedo que tienen. Yo no sé si así van a ver el partido. Sí, pero pará, eso te iba a preguntar. Todo bien con la camiseta, hermosa, sí vivamos el fútbol en paz, pero están más nerviosos que... Sí. Ojo, ojo con esto, chicos. Hagamos de cuenta, pará, vamos a hacer de cuenta que hace un gol Poncio, en este momento. Gol de River, Poncio. Así lo va a gritar, ponete las pilas. No me imagino que lo va a gritar así. Lo empata Tevez, por ejemplo, para Boca. Ahí está, con el gol. Uno tenía que festejar. Bueno, vamos a ir saludando a Fernanda Vanessa Forciniti, que es ganadora de la camiseta de River. Faltó una de River, queremos decir que eran 3 y 3, pero faltó una de las ganadoras de River. Bueno, Fernanda, ¿estás nerviosa? Como si tuviera por jugarse el partido ya. Sí, nerviosa. ¿Y la camiseta? Ay, es un sueño. Cuando me llamaron, me quedó en juego. Mirá, se emocionan. No tenía camiseta. ¿Tenías camiseta de River o no? No. ¿No tenías? No tenía. O sea que la vas a estrenar el próximo día sábado. Sí, la voy a hacer acá. Bueno, si llegar a perder River, no le eches la culpa, por favor. No, igual la voy a usar. Es verdad, yo tengo un micrófono acá y estoy hablando por los dos. Gracias, a ver, ni quedate tranquilo. Es la costumbre. Igual la voy a usar. La vas a seguir usando. Sí. ¿Vos participaste a través de? De la página del diario. De la página del diario, correcto. ¿Y qué expectativa tenés para el sábado? Va a estar bueno de parte de los dos, porque va a estar peleado. Bien. Pero bueno. Pero vos tenés el corazoncito. Bueno, me voy para el lado de boca, que está Paula. Paula, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa. ¿Estás más nerviosa ahora que el sábado o no? Más o menos. ¿Vos participaste a través de qué medio? De la página también del diario. De la página también del diario, correcto. ¿Tenías camiseta? Sí, alguna, pero no esta. Viejita. Esta es la nueva. Esta es la nueva. Esta es la última. Mirá si rápidamente es campeón de América. Bueno, Paula. Me dicen, no hables con los de abajo. Voy a hablar con los de abajo. La meta es rapidito. Así, 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 rapidito. Pero sobre todo el director. Para no equivocarme. Sí, yo sé, después me retan a mí, pero no hay problema. La cara de miedo que tenés vos. Sí, 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 sí. Es terrible, es terrible. No te agaché tanto, no hace falta. Sí, nombre, apellido, colegio, el que representó. ¿Por dónde participó? Participé por la página del diario. ¿Estás nervioso? Sí. Ay, no puede más. Sí, sí, bastante. ¿Cómo lo ves para el sábado? Me veo confiado. ¿Te ves confiado? Bastante confiado. ¿Te gustaría jugar ese partido, por ejemplo? Sí. ¿De qué jugarías? No me gustaría jugar. Me gustaría estar ahí, alentando. Y si tuvieras que jugar, ¿de qué jugarías? Nueve. Aguatero Suplente. Aguatero Suplente. Aguatero Suplente. Bien, un puesto siempre necesario. Muy honesto, muy bien. Nombre, apellido, colegio, el que representó. ¿Por dónde participó? Pablo Gallozo y por la página. Por la página también. Escúcheme, ¿tenía camiseta de River ya? No, no. No. ¿Cómo lo ves River para el día sábado? Tranquilo. Tranquilo. Confiamos en Gallardo. ¿Vos crees que va a ganar River? Sí. Esperemos. ¿Un resultado? 2 a 0. ¿Quién tiene que jugar por Borré? El Pitty Martínez con Prato. Pero va a jugar el Pitty Martínez. Parece que va Quintero. ¿Te gusta eso o no? No, me gusta mucho. ¿Te gusta más Mora? A la chica atrás le gusta más Mora. ¿Vos te gustaría Mora también? Sí, sí. Bueno, que disfrute de la camiseta. Bueno, muchas gracias. Y me voy con el último. Me voy con el último. ¿Usted participó por qué medio? Por la página de internet. Del canal, correcto. ¿Nombre, colegio? Con Marugarte. ¿Estás yendo a la escuela, no? A la facultad. A la facultad. ¿Qué estás estudiando? Tecnico de anestesia. Muy bien. ¿Podría para el día sábado una receta para tranquilizar a más de una persona, no? Sí, la verdad. ¿Gana Boca o gana River? No, gana Boca. Gana Boca. ¿Cuánto gana Boca? 2 a 1. 2 a 1. Tirame un gol. ¿Quién lo haría? Si fue a Cardón. Cardón. Parece que puede jugar, ¿eh? Parece, parece. Bueno, chicos, aquí están los ganadores entonces. Les recuerdo que no vino Romina Videla. No vino Romina Videla que se ganó la camiseta de River. Ahora sí, me siento. Tomo ubicación. Chicos, levanten la mano y saluden. Sin miedo. Sin miedo que no les va a pasar nada. Felicitaciones, chicos. Gracias por participar. Felicitaciones. Gracias, Anito. Gracias por acercarnos a los ganadores. Felicitaciones para todos ellos. Que el partido salga así. 3 a 2. Vamos todavía, Boquita. ¿Está mal que haga mi parcialidad? No me parece. ¿No? No me parece. Pues es el conductor. Lo dejamos saltando. Que se dedique al deporte. Claro, no me parece. No me parece. Bueno, no sé. Aproveché la proporción. Quiero que sea en paz, en definitiva. Eso. Estamos todos un poco nerviosos y ansiosos, pero que sea un gran partido que nos pone en la escena internacional.